Él salió suelto, lo felicito. Sabiendo que él es portador de tres armas, con una 9 milímetros mató a mi hijo. Le quedan 2.38. Sigue matando, va a seguir siendo un dador de vida, va a ser un santo, va a ser un inocente, ¿por qué? Porque tiene una chapa, una matrícula. Esta es la Argentina que quiere justicia por mano propia. Entonces le digo a la gente que se acerca a Cataldo, que ande armado, porque si mató a mi hijo, así, porque mi hijo... Yo no justifico que mi hijo salió a robar. Porque tampoco justifico que este asesino, matriculado, le haya pegado 6 tiros y quede como inocente. No quiso ir a un abreviado. Cuando el juez en casación, ahí en Adidas, le dijo un juicio por jurado, un abreviado, no quiso. ¿Por qué? Porque sabe que el homicidio lo cometió. Que se fije a quién tira, a dónde tira, porque si le van a robar al auto, que primero priorice su vida, no al auto. Que no fusila a la gente como fusiló a mi hijo. Cualquiera, sea de plátano, de plata, que el que se arrime a Cataldo es muerto seguro. ¿No cree en esta justicia usted? No, yo quería que la pague. Me fusiló a mi hijo de 6 tiros. Para eso estamos acá en el palacio de justicia. Mi hijo tendría que estar hoy ajusticiado por tentativa de roba de automotor. No yo haciendo justicia por mi hijo que tiene 6 tiros encima. Con el tiro en el corazón me lo mató mi hijo, le siguió tirando. De 8 tiros, 6 impactaron el cuerpo de mi hijo. ¿Está bien? Yo estoy acá en la justicia, ven todo, listo, quedo libre. Lo que le pase a Cataldo de ahora, de acá en más, ya no es mi responsabilidad.